Tiene su historia esta copa, déjame te explico antes de que nos digas a qué veniste. Esta copa me la robé, güey. ¿De dónde? De un hotel. Cuando fuimos hace mucho de vacaciones y hacer shows en Europa, tuve un momento muy lindo con Gaby, en París, imagínate, la Torre Eiffel, uh la la. Esto hace cinco años, 2017, y me robé la copa, o sea que se me hizo buen pedo. ¿No tenemos la copa? No, 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 de un restaurante que fuimos, este, también porque, a ver, hay que tener huevos para robársela de un restaurante, o sea, me la sordíe, y luego el pedo fue traerla, y luego la teníamos perdida, pero ya la recuperamos, este, y acá está, ¿no? Es una copa X, pero es el valor sentimental. Claro. En la copa. ¡Mascariata! Mírate, mírate, mírate. ¡Aquí está el Mascariata! ¡Qué pendejo! ¡Qué buen pudo! ¡Qué pudo! La copa, lo que, la capa no le va a crear este pedo. ¡No! No. ¡Que acaba de perder el Mascariata! ¡Ni de nuevo, tu pendejo! ¡Eh! Pero el Mascariata tiene un enemigo, y ese enemigo... Los libros Se cortó la llave, se cortó No, así lo tiene No le peguen a la mesa La copa, la copa, la copa Me preocupa, la copa La copa